Bueno, les cuento que hemos estado trabajando todo el fin de semana, que hemos hecho un diagnóstico correspondiente y a partir de la comunicación con el Ministerio de Salud de la provincia y de acuerdo al gobernador de la provincia también, con respecto al diagnóstico que nos brindaron en la situación en cantidad de camas y prestadores de la salud, es conveniente aclarar que Tunidán va a seguir igual como venía, en la misma situación, sin ser parte de lo que se va a realizar para el Gran Mendoza y hay que poner dos cosas claras en particular. Primero, que siempre vamos a estar atados a la situación sanitaria del momento. Hoy, gracias a Dios, podemos seguir adelante, podemos seguir en esta misma condición que venimos, pero esto no quiere decir que nunca vamos a cerrar. Esperemos que no, pero siempre vamos a estar pendientes de la disponibilidad del servicio de salud que tengamos en Tunidán para poder avanzar o si en algún momento va a haber que retroceder. Por ahora es no, vamos a seguir en la misma situación y depende pura y exclusivamente también del comportamiento que tengamos como sociedad para seguir adelante en cada una de nuestras acciones. Por otro lado, te quiero contar que está disminuido el servicio de control que puede ejercer el Estado provincial o municipal. Lo digo por los propios policías, por defensa civil, por preventores, porque hay muchas personas aisladas producto de los contagios, producto de los avances de la pandemia. Como así también nos pasa con personal mayores de 60 años, inspectores municipales y demás. ¿Qué quiero decir esto? Que el querer cuidarnos es clave en nosotros mismos como familia, como barrio, como pueblo, como distrito y como Tunidán entero. Es imposible poder poner una persona a controlar una por barrio, una por cuadra, una por casa, una por café, una por restaurante, una por plaza, una en cada lugar de Tunidán. No hay manera, no alcanza ni va a alcanzar nunca el personal para estar controlando la actitud o las acciones que llevemos adelante como tunidáninos. Por eso es fundamental que el querer cuidarte dependa pura y exclusivamente de vos y lo que vos puedes hacer en tu entorno familiar o de trabajo para llevar adelante estas acciones y que tengamos que evitar que el día de mañana Tunidán tenga que volver hacia atrás, retroceder de fase, producto de que el sistema sanitario esté saturado. Te pido que lleves adelante todos los protocolos correspondientes. Te pido que cumplas con lo que significa el distanciamiento social, el uso de tapabocas siempre. Que respetes siempre, por favor, salir pura y exclusivamente si te toca la terminación de DNI. Te pido que nos ayudes a cuidarnos entre todos y te pido que entendamos que sí podemos hacer las cosas bien. Hay muchos tunidáninos que están haciendo las cosas bien. Hay algunos que no. Hay algunos que todavía no entienden la magnitud de la crisis que estamos afrontando entre todos. Por eso es importante que te cuides y que nos cuide a los demás. Por eso es importante acatar cada una de las decisiones que se toman porque siempre son en un difícil momento de saber si unos tienen salario, si unos no, si unos independientes, si unos trabajan en determinados lugares o no. Créanme que no es fácil. Pero siempre estamos tratando de hacerlo mejor para que vos estés bien y tu familia también. Ayudanos a cuidarte y ayudanos a cuidar a todo el pueblo de Tunidán. Gracias por ver el video.